...y de multas para estos casos y donde proceda denuncia judicial, ya está eso basado. El caso del nepotismo no se permite ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal. Si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato. O sea, les voy a recordar por lo del nepotismo un memorándum que envié también el año pasado. A ver si lo consiguen. ¿Y la conclusión de nepotismo federal como un estatal? Pero, préstame el micrófono, porque esto es muy interesante y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que, ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa y el 21 pues ya se aflojó por completo. Esto es vigente a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas o organismos para estatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen, el antiguo régimen que se terminó como gobierno, nada más, en noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, con cuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, o sea, que el que les vaya a proponer algo, que lo manden al carajo, algo indecoroso, que le digan no tan fuerte, respetuosamente, es, hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina. No tienen obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión de no sé de qué tipo y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado, no lo tengo por qué recibir, ni tú tampoco. Sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, así están las cosas. Un hermano, no voy a detallar eso, pero no sé, no me dijo el gobernador, no me dijo nada más, quería una entrevista con el gobernador o un funcionario del gobierno del estado, pero que quede claro esto. Nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto, que es el régimen que destruyó China, resultainedo que destruyó. En buena medida que avanzó en la destrucción de México, en sus valores, en su integridad, en sus principios. Entonces, luchamos mucho tiempo por eso Si ustedes leen mi primer libro que escribí, van a encontrar esto mismo, que lo escribí hace más de 30 años, y todos tratan de lo mismo. Entonces, no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron. Además, ya les he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo y que la privatización que llevaron a cabo es sinónimo de corrupción, o sea, que no hay duda que son muy corruptos, esto que tenemos de protestas ahora tiene que ver con eso, no quieren dejar de robar. O sea, es un problema de salud, es una enajenación. Esto lo fueron imponiendo, afortunadamente son tantos los valores que hay en nuestro pueblo, que no pudo esa nube negra de individualismo, de codicia terminar por eclipsar todo. Pero sí lo intentaron, o sea, el que no tranza, no avanza, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa, que no voy a mencionar. Mi segunda pregunta. O sea, y no seas tonto y el aspiracionismo y te vendo computadoras y te vendo medicinas, cámaras, aparatos médicos, te vendo cámaras de vigilancia, te construyo carreteras, te perforo pozos, petroleros, nada más era cosa de tener agarraderas, influencia, medios de comunicación que se convirtieron en empresas dedicadas a otras actividades o empresas que compraron medios de comunicación para tener influencia, es decir, y así me vas a dar contrato, me lo tienes que dar, porque si no ahí te voy. Sí, sí. Por favor.